y en el episodio de hoy te invito a una receta muy especial de mi querido puerto rico una receta tradicional llamada las chuletas can can ahora sí si te interesa saber por qué tiene este peculiar nombre vamos a conocer y luego pasemos a la receta y ahora comencemos el can can fue un baile de origen francés muy popular en los 1820 en el moulin rouge este consiste de agitar vigorosamente las fardas y el cual se inspira las chuletas can can de puerto rico las fallas can can fueron la inspiración para hacer este famoso plato que se originó en yaucó entre 1957 58 en el restaurante de la guardarraya en yaucó consiste en una chuleta frita con su grasa para este corte necesitas el corte especial de la chuleta con la extensión del hueso de la costilla y la grasa de la panza pero si no la encuentras te voy a dar otra opción más adelante ahora pasemos al marinado de la carne para sazonar usa 3 ajos machacados añade aceite de oliva puede ser 3 cucharadas o un cuarto de aceite de oliva luego le vas a añadir sal a tu gusto también le puedes añadir colorante como un sobre de este también le puedes añadir pimienta a tu gusto y también le puedes añadir una cucharada o dos cucharadas de vinagre blanco depende de la proporción que utilices del aceite de oliva si utilizas tres cucharadas de aceite de oliva puedes utilizar una de vinagre lo vas a mover todo y luego lo vas a poner a la carne prueba un poco para ver si está a tu gusto y si te interesa también puedes utilizar adobo para añadirle a este sazón una vez hayas preparado el marinado vas a pasar al pedazo de carne y le vas a hacer unos cortes en la parte donde está la grasa esta parte se convertirá en el famoso can can simulando las partes de las enaguas o las faldas can can del baile y recuerda que esta parte se va a convertir también en un chicharrón ahora hablamos de este tipo de carne este tipo de carne es muy difícil encontrarlo en un supermercado tendrías que ir a una carnicería y pedir este tipo de corte en mi caso yo fui a una carnicería y me dieron este corte que es lo más cercano que pude tener para hacer esta receta ahora otra opción que puedes hacer es la que te voy a enseñar a continuación pero antes recuerda que cuando la estás marinando la pongas en el refrigerador cubierta en una bolsa o en un envase y la dejas marinar 30 minutos una hora y mucho mejor si la dejas tu día para otro ahora esta es la otra opción que puedes hacer si no encuentras la parte de la parte de la chuleta can can puedes utilizar este pedazo de chuleta que viene con el hueso y también tiene un poco de grasa esta la puedes cortar y haces también una chuleta can can como la porción es más pequeña la puedes freír este tipo de porción de chuleta la puedes hacer friéndola ahora la chuleta que tiene el hueso de la costilla con la grasa la puedes preparar de la forma que yo la he preparado una vez que la carne esté marinada la vas a sacar del refrigerador y en una olla con agua vas a poner a medio fuego el agua a hervir y una vez que está hirviendo vas a bajar la temperatura a fuego medio bajo y vas a colocar la chuleta can can recuerda que esta chuleta ya la has marinado pero le puedes añadir también un poco más de ajo y también cilantro para darle mucho más sabor la vas a cocinar por una hora a fuego medio bajo después de haber pasado una hora la vas a sacar y la vas a secar en este procedimiento puedes añadirle cualquier otro tipo de adobo si es a tu gusto también le puedes añadir colorante y recuerda que tiene que estar bastante seca antes de ponerla a freír para freír la chuleta can can vas a necesitar calentar aceite a fuego medio y luego lo vas a bajar a fuego bajo y vas a cocinar la chuleta can can por 20 minutos recuerda que la vas a ir volteando cada cinco minutos algo que tienes que tener en cuenta es tener mucho cuidado cuando vayas a freír esta chuleta porque puede salpicar y puede quemarte un consejo que te doy es no tener niños cerca cuando estés friendo o cocinando esta chuleta can can y también utilizar un envase o una olla bastante profunda si te estás salpicando recomendación echar un poquito de harina o de sal y esto va a controlar que salpique ahora así es que queda la chuleta la pequeña pero vamos a mostrarte cómo queda la chuleta que hervistes y luego freíste y aquí la puedes ver servida con arroz con gandules y tostones si te interesa la receta de arroz con gandules aquí te la dejo arriba y también con los tostones la puedes ver en el azopado que hice de camarones así que disfruta de esta gastronomía riquísima de nuestro país puertorriqueño y ahora sí lo mejor de todo es la parte crujiente del can can y si te gustó esta receta no olvides suscribirte porque vamos a ir a otros lugares a viajar comer y cocinar así que nos vemos hasta la próxima